Así como Don Gavino, nunca he tenido razones, he sido el villano de mil corazones. Vives pa' morirte y al perder la vida, no hay devoluciones. El primer campeonato de rodeo de las heros invita a todas nuestras damas que vibran con nuestras tradiciones a inscribirse como candidatas a reinas, llamando a los teléfonos 94-28-27-118 o al 96-48-68-410. Y puedan ser las reinas de la primera fecha de este campeonato. Y a los jinetes les informamos que quedan los últimos cupos para inscribirse y competir por la primera fecha este domingo 13 de febrero en la medialuna de Santa Amelia, Pichitegua. Primer campeonato de rodeo de las heros 2022. Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa, por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños, por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama.